La hora que hice y recién regreso a mi casa Le dije voy a comprar pan Y volví y cumplí Aquí está el pan Lo único malo que se lo dije hace mal es una semana Mi mujer me va a matar Parece marca Porque cuando me llaman me gritan, me amenazan Me reclaman hasta que me piden plata El enemigo tiene un sueño pesado ¡Ay! ¡El enemigo está vivo! ¡Soy fuga! ¡Ah! ¡Eras tú! Recién te acuerdas que tienes mujer Que tienes casa ¿Dónde miércoles has estado, ah? A. En la casa de mi trampa B. No me acuerdo Me pepearon C. Del velorio de un amigo que se murió ¡Del velorio de un amigo que se murió! ¡Claro! ¡Ay! ¡Del velorio de un amigo que se murió! ¿Tú crees que yo soy tarada? A. Toda la vida B. Mejor me quedo mudo como castañeda Sí ¿Cómo se te ocurre, mi amor? ¿Cómo se te ocurre, mi amor? Por favor Bueno, ya, mi amor Ven, siéntate aquí conmigo Ya no hay que pelear, ¿ya? Ay, claro ¿Ya no hay que pelear, amorcito? No, no, porque tú eres la que te altera Un día me vas a meter un cabezazo con la frente de poto de tazón Y me desnucas Ay, hermano, es exagerado Amorcito, una cosa Te voy a hacer una pregunta, pero me vas a decir la verdad, ¿ya? Te lo juro Amorcito, ¿tú me quieres? A. ¿Quién te ha hecho que te quise? B. ¿Se aceptan devoluciones? C. Por supuesto, mi vida Por supuesto, mi vida, muñeca Claro que sí Mi tesoro Mi tesorito, mi cielo Mi amor, una cosita te voy a preguntar Todos estos años de matrimonio, ¿alguna vez me has sido infiel? A. Si supieras que mi comadre me saca conejos B. Tu prima es una batidora como Yahaira C. Jamás, mi amor Jamás, mi amor Sí, hasta la muerte Ay, qué bueno, amorcito Supongo Ay, mi niñazo Supongo Supongo que no te has olvidado que la otra semana es nuestro aniversario de bodas, ¿no? Por supuesto que no lo he olvidado Fue el día más desgraciado de mi vida Ay, mi bebé Ay, mi bebé Ay, mi bebé, mi teta Ay, mi bebé, mi amor Como la otra semana, en nuestro aniversario ¿Qué piensas regalarme? A. Un viaje a Cancún, pero con tsunami B. Un alacrán africano como mascotita C. Una cadena, pero de perro D. Un cevichón en el muelle pescadores ¿Qué te parece un cevichón de pota en el muelle pescadores? ¿Cómo que un cevichón de pota en el muelle pescadores? Pero tú me prometiste una cena romántica con langosta Oye, langosta está en mi billetera ¿Y qué tanto te quejas de muelle pescadores? Si ahí te conocí cuando lavaba huevelas, ¿sí o no? Y mucho flor Llegó el momento que me des el pésame ¿El pésame? ¿Por qué? Porque yo la hora le entierro Todavía, amorcito Amor, no, todavía no Pero es que fácil te caíste Amor, amorcito, te voy a hacer masajito Te voy a hacer cariñito, ¿ya? Estoy más tenso que Gareca, por favor Amorito, ¿estás relajadito? Uy, está aquí de algo Cuando llega fin de mes se pone más cariñoso Mi amor, te cuento que el domingo llega de visita mi mamá Un día de visita no es problema Es que no es un día, son seis meses ¡Seis meses la vieja metida aquí! Oye, ¿tu mamá acaso quiere visitar o expropiar la casa? Ay, pero ¿cuál es el problema, amor? Porque tú a mi mamá la quieres, ¿verdad? Sí, pero bajo tierra D, quiero regalarle un cofre de plata, pero con sus cenizas C, la quiero como una cerveza fría, con la boca abierta y botán de puma D, la quiero más que a mi madre Eh, a tu vieja la quiero más que a mi madre, por favor Ay, gracias, mi amor, gracias Gracias Esa frente, espalda de cangrejo, qué linda es Ay, qué lindo, tan cariñoso Llegó la hora de ir a la primera página del libro ¿Y cómo es eso? La introducción ¡Lamá! ¿Qué? ¡Qué gordito, qué lindo! Por fin, vamos a ser felices ¿Y de quién es ese hilo dental? No sé, será tuyo, tú que no sabes de dónde ponen las cosas Yo no uso hilo dental Claro, tú usas calzón, mata pasiones Por eso tengo muertos, muñeco Ay, eso no lo voy a permitir ¡Quiero el divorcio! Sí, pero nunca me quitarás el 50% Foquita, estoy contigo Ahora sí te mato, ven a casi vergüenza No, 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 por favor, no seas asesino ¿Qué pasa? Hasta afuera se escuchan sus gritos, señora ¿Qué sucede? Ay, imagínate, hija Que este mi marido tiene un amante ¡Ay, no! ¡Mal hombre, desgraciado perro! ¿Cómo le va a hacer eso a tu esposa? Aparte no pueden estar hablando tan fuerte porque los vecinos son muy chimosos Con decir, señora, que usted ya están hablando de usted ¿De mí? Sí, señora, están diciendo que usted no hace bien el amor. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Yo cuándo he dicho eso? Ah, no, usted no, el chofer. ¿El chofer? Ah, sí, y también dijo que yo hago mejor el amor que usted. ¿Eso dijo el chofer? No, su marido. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Señora, señora, si su marido es infiel, ¡ay, no pierda la elegancia! ¡Sáquenle la... ¡Uy, habla bien, oye! ¡Me habla bien! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡A la elegancia! ¡A la elegancia! ¡No, no, no! ¡No, no, no!